Bueno, Eduardo, ha sido un rato de cabeza, pero al fin, está saliendo todo. Después de todo, se los hablamos por aquí. Suerte. Todos emocionados, listos, palidos, suerte. Sí, los que faltan ahí. María, vamos a ver. ¿Qué pasó? 11, unas palabras para usted. Muy bien. Ajá, yo siento, ¿qué onda? Que lo conocí a ellos. Que te diga palabras, ¿no? Las palabras para yo aquí, aquí celebrando el nuevo disco. El antesal, el antesal del lanzamiento del disco. De Alexandra, dice. Estoy celebrando el disco, el primer disco, calidad. Y me encanta una de las canciones, la favorita mía. No sé cómo se llama, pero hasta ahorita la escuché y lo que más me gusta. ¿La palabra puede que te diga nada? Está súper, está súper. Y muchachos, está calidad. Calidad en todo aspecto, ¿verdad? Sí.